Dice que la entalpía estando de combustión del grafito es menos 393. La combustión del grafito es esto. Dice que es menos 393. Y del CO gaseoso, menos CO de carbono, es gracioso. Entonces para ajustarla habría que poner aquí un medio. Dice que la entalpía es menos 263 kilojulios mol. Dice que al cual la entalpía estando de formación del CO gaseoso. Pues para la formación sería esto más esto. Vamos a ver. ¿A cuál le tengo que dar la vuelta para tener eso? Pues me daría. Esta se queda igual. Porque necesito el grafito aquí. Pero aquí necesito el monos de carbono. Entonces a esta le tengo que dar la vuelta. Esto sería menos 393. Y si a esta le di la vuelta... Positivo. Y luego se suman las dos reacciones. Es que no es reactivo menos producto. Reactivo menos producto es cuando es la formación de algo. La entalpía. Pero aquí lo que le están pidiendo es... Yo le – sí le dije lo que es. Ya. Solo tengo que hacer nada con lo que nosotros. Lo Конечно, soy el socio y lo mismo. Y cuando te beso más le放. Mmm. ¡Gracias!